Autos lujosos, decenas de apartamentos, vastos terrenos y parcelas son algunos de los bienes muebles e inmuebles que adquirió Juan Alexis Medina producto de sus supuestas actividades ilícitas. De acuerdo al Ministerio Público, Alexis Medina colocó a su nombre y a nombre de testaferros físicos y jurídicos estas propiedades en el sistema no financiero. Algunos de los señalados de testaferros son Julián Esteban Suriel Suazo, Domingo Antonio Santiago Muñoz, José Dolores Santana Carmona, Víctor Guillermo Libran Báez, quienes según el PETCA fueron parte del entramado prevaricación y estafa contra el Estado Dominicano. El imputado Juan Alexis Medina Sánchez posee bienes que no puede justificar su adquisición producto del lavado de activos. Cita el numeral 250 de la solicitud de medida de cohesión y declaratoria de complejidad que presentó el PETCA el pasado lunes. Entre ese patrimonio descrito se encuentra un apartamento en Malecon Center, además dos apartamentos en Ensanche Paraíso, uno de ellos en la Torre Lloret de Mar, mientras que el segundo está en la Torre Mediterránea. El recuento de bienes a nombre de Medina se completa con una porción de terreno ubicada en Najayo Arriba, Fuerte Resolí, San Cristóbal. A nombre de la sociedad Full American Inc. Dominicana SRL, cuyo titular es Medina, hay un Mercedes-Benz S560, cuatro camiones marca Howo y uno Kenworth, cuatro tanques para transportar combustible marca Changliway y un carro Dodge Cool DL, en su mayoría adquiridos en el 2019. Mientras que a nombre de la sociedad Air Electromédico S.A. Medina Sánchez posee una camioneta Chevrolet C15706 del año 2000. Por otro lado, también tiene una camioneta Ford Ranks 4x4 a nombre de la compañía Valle de Comatillo SRL. Julián Esteban Suriel Suazo, uno de los principales testaferros de Alerso y Medina, es Julián Esteban Suriel Suazo, quien a su nombre posee un apartamento en la avenida México. En tanto que a nombre de la sociedad Revasat Investment SRL, Suriel Suazo colocó nueve apartamentos en el edificio corporativo del sector Los Millones, Distrito Nacional. De acuerdo a datos consultados por la PETCA, en la Dirección General de Impuestos Internos DGII, Julián Suriel registra un Jet Cherokee Tahoe del 2015 y una Mazda CX-5 del 2017. Asimismo, Suriel Suazo reporta un Pacto de Impuestos de Propiedad Inmobiliaria por un total de $68,624.73 pesos desde el año 2012 hasta el 2019. Por otro lado, a nombre de Suholt Transporte y Logística SRL, Suriel Suazo es propietario de siete vehículos comprados en los últimos dos años, entre ellos maquinarias pesadas. Los bienes muebles comprenden maquinarias pesadas como excavadoras, así como también cuatro camiones de la marca Fuso, entre otros vehículos para trabajos industriales. En el documento que compila la Sociedad de Medida de Cohesión, se destaca que en acta de asamblea de fecha 10 de junio de 2019, se otorgó poder para que Suholt Transporte y Logística pueda adquirir bienes muebles sin ningún tipo de objeción legal. Otra de las empresas utilizadas por Julián Suriel para cubrir sus movimientos generados con dineros ilícitos, de acuerdo con el PETCA, es la compañía gestión energética e industrial suapor Geisa SRL. A nombre de esta entidad, se registró la compra de una jipeta Toyota Land Cruiser 2017, adquirida a inicios de este mismo año. A la lista de empresas se agrega General Medical Solution AM, registrada en el 2004 por el principal implicado, Juan Alexis Medina Sánchez. En la misma se encuentra como socio Julián Suriel Suazo. A nombre de la última empresa aparece un camión Raceliner M2 y un Porsche 911 Carrera S de 2013. Este último es de uso personal del imputado Juan Alexis Medina, según los documentos presentados por la PETCA. Huaca Benabel Méndez Pineda. Huaca Benabel Méndez Pineda, otro de los imputados, registra a su nombre dos porciones de terrenos, ambos con una mejora y ubicados en Santo Domingo Oeste. Méndez Pineda figura como socio de General Supply Corporation SRL. Allí también registrado un Mitsubishi Fuso de 2017, comprado en el 2016, así como también un motor gato de 2017. Domingo Antonio Santiago Muñoz. Domingo Antonio Santiago Muñoz es otro de los Tetaferros de Medina Sánchez. A su nombre aparecen registradas distintas casas de campos y villas fuera de la ciudad, en Jarabacoa, La Vega. Posee dos villas dentro de un proyecto turístico. Ambas son propiedad de Alexis de acuerdo con lo expuesto por la PETCA. Asimismo, cuenta con seis porciones de terreno en Monte de la Jagua, Moca, provincia de Espaillat. Uno de esos terrenos aloja un invernadero agropecuario y otros dos tiene copropiedad. Además, posee cuatro terrenos y dos apartamentos en distintos sectores y condominios de Santo Domingo Oeste. Asimismo, a su nombre está un apartamento ubicado en un complejo de condominios de lujo y club de playa en San Pedro de Macorís. De igual forma, a su nombre se encontraron tres vehículos de alta gama, dos Mercedes-Benz y un Lexus, un camión Daihatsu y un Jeep marca Toyota. Otra de las sociedades utilizadas por Domingo Antonio Santiago Muñoz para el lavado de activos según la PETCA es Dat Metal y Recycline Sport SRL. A nombre de esta última empresa se registra en un apartamento en el Mirador Norte, dos terrenos en espacios distintos de la provincia de San Pedro de Macorís y cuatro más en Santo Domingo Oeste. El expediente presentado por la PETCA incluye un listado de vehículos registrados por esta empresa, el cual comprende desde camionetas y camiones hasta excavadoras y un trailer remorque. Constructora Dominsa SRL continúa el recuento de entidades que los imputados se utilizaban para dar apariencia legítima a bienes ilegítimos. Esta empresa fue utilizada por Santiago Muñoz para dar compra de dos terrenos en la autopista San Isidro, ambos valorados en DGII por un total de $15.903.936 pesos dominicanos. A nombre de la constructora Progecore SRL hay una porción de terrenos en Santo Domingo Oeste, mientras que a nombre de File Investment Group Fit SRL se registró un apartamento en la avenida Anacaona. En ambas aparece Domingo Antonio Santiago como titular. Finalmente, Oldtaman Reality Business SRL registra una villa en Capcana, provincia de Altagracia. Seguimos con el otro. José Dolores Santana Carmona. José Dolores Santana Carmona registra a su nombre un apartamento en Villamaría, Distrito Nacional y tres jipetas de alta gama, más un Fiat 500 POT del 2012. En tanto que a nombre de Domenical Supply SRL, Alexis Medina a través de Carmona registra siete vehículos del año 2018 y 2019, a excepción de una furgoneta de 2013. Seguimos con Víctor Guillén Libran Báez. Víctor Guillén Libran Báez, al igual que otros de los testaferros, a su nombre posee terrenos en Santo Domingo Oeste y en el municipio Los Llanos de San Pedro de Macorís, además de un apartamento en Serrayes. De igual forma, una jipeta Mazda CX9 de 2016 y una Toyota Prado del mismo año. Los hechos cometidos por los 10 apresados el pasado domingo durante el operativo antipulpo ejecutado por el Ministerio Público están acusados de infringir la ley número 7202 de lavado de activo y activo proveniente del tráfico ilícito de drogas y sustancias controladas y otras infracciones graves. La ley 155.17 sobre el lavado de activos y financiamiento del terrorismo en prejuicio del Estado Dominicano, entre otras violaciones. Entre las personas dispuestas a colaborar con elementos de prueba para este caso se encuentran José Rijo Presbot, director de presupuesto, Carlos Pimentel, director de compras y contrataciones, Leonidas Valdés, actual presidente de Fomper, Leonada Valdés, director de edificaciones y salud de la oficina de ingenieros supervisores de obra del Estado o ISOE.